Salí para el Bajo Apure, el Bajo Apure en una potra en caballa Salí para el Bajo Apure, el Bajo Apure en una potra en caballa Tan solo por conocer, por conocer a la India María Laña Tan solo por conocer, por conocer a la India María Laña Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, es rica y es muy hermosa Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, es rica y es muy hermosa Yo desear a conocerla, hay conocerla, a ver si la hago mi esposa Yo desear a conocerla, hay conocerla, a ver si la hago mi esposa Si María Laña supiera, oye supiera lo lindo que es el amor Si María Laña supiera, oye supiera lo lindo que es el amor Si a Dios le hubiera entregado, hay entregado alma, vida y corazón Si a Dios le hubiera entregado, hay entregado alma, vida y corazón Y había perdido la fe, oye la fe de que pudiera encontrarla Pero me dieron razón, hay razón que la habían visto en Achiagua Pero me dieron razón, hay razón que la habían visto en Achiagua No, no te viera entregado, hay razón que la habían visto en Achiagua No, no te viera entregado, hay razón que la había visto en Achiagua Oye supiera que la había visto en Achiagua No, no te viera de que pudiera encontrarla Gracias por ver el video.